Me invitaron a una fiesta Y cuando yo estaba adentro se voltea y ella me mira Y cuando yo estaba adentro se voltea y ella me mira Y cuando yo estaba adentro Casimira me miraba Casimira me hace señal para que yo la invitara A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche y parte de madrugada A bailar toda la noche el cuerpo lo que aguantará Lo que tiene ella tiene yo se lo digo enseguida Es chaparra se lo dio, se la vea cuando camina Cada rato me miraba con los ojos Casimira Casimira estaba contenta Casimira me miraba Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Nos pusimos a bailar sin que nada me importara Y cuando estaba lo bueno en mi nada jaloneaba Y cuando estaba lo bueno en mi nada jaloneaba Pues tenía pata corta Casimira Lo que tiene ella tiene yo se lo digo enseguida Es chaparra se lo digo, se la vea cuando camina Cada rato me miraba con los ojos Casimira Casimira estaba contenta Casimira me miraba Con la nube de la noche y parte de madrugada ses com beschäftullen yo se lo digo enseguida Con la nube con los ojos Casimira Zeixi, SERLUNDO publicitadas luten a los ojos "'hazgo verdad' Gracias por ver el video.